y ya y y ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me dirá que es lo que pasa? ¿No, jefe? No, 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 no. Me decía doña Mirza que me da mucho gusto hoy que me voy a pasar y me estoy muy gratis y puedo a la venta. Germán Vargas Lleras en el ojo del huracán por manotazo a su asistente. El exvicepresidente se defendió. El exfuncionario habría agredido a la jefe de prensa de Cambio Radical durante un evento en el departamento de Huila. El exvicepresidente y líder político del partido Cambio Radical Germán Vargas Lleras está siendo cuestionado por su comportamiento con uno de sus integrantes de su equipo esta semana. El hecho ocurrió el pasado 30 de octubre durante su recorrido por el municipio de Rivera en el departamento de Huila en aras de adelantar una eventual campaña presidencial, así como dar a conocer los posibles candidatos al Congreso para el 2026. Allí, mostrando sus logros en materia de vivienda, el exjefe dicha cartera se encontraba dialogando con una de las beneficiarias del antiguo programa del gobierno, Mi Casa Ya. En medio de la conversación, una de sus asistentes se disponía a entregarle un vaso de café al exministro. Y fue en ese momento cuando Vargas Lleras reaccionó con un manotazo seguido el reclamo. ¿Qué es lo que me toca? Según dijo en un video publicado por el portal La Silla Vacía. La funcionaria sería Yaira Buitrago, jefa de prensa de cambio radical que le aseguró al citado medio de comunicación que no se sintió agredida por parte de su jefe, ya que este solo intentaba acomodarle un micrófono al dirigente político. Tras este momento, Vargas Lleras agregó, No vas a sacar eso. A lo que Buitrago respondió, No jefe, no sale. En redes sociales, los usuarios criticaron la actitud del ex vicepresidente recordando el incidente que tuvo con uno de sus guardaespaldas durante su campaña presidencial en 2018. Germán Vargas Lleras en pleno evento político le lanzó un manotazo a un asistente que trataba de acomodarle el micrófono. Y luego le pide que no vaya a sacar eso. O sea, quédese calladita, que así se ve más bonita. Expresó la usuaria Marianini Cheverry en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Otros consideran que es parte del comportamiento que tiene el político colombiano con sus allegados. No es irrelevante. Este señor es mala gente, se nota lenguas. Su comportamiento en este ámbito privado es otro capítulo del coscorro. Una mala gente que no va a ser presidente de los colombianos jamás, comentó la activista Paola Salazar en sus redes sociales. La defensa de Vargas Lleras. Ante la situación, Vargas Lleras le salió al paso a las críticas y sostuvo que no era su intención darle el manotazo a la jefe de prensa en la colectividad. Yo no manoté a nadie. Yo hablo con mucha vehemencia y siempre con las manos, y siempre en un tono enérgico que parece que estuviera exaltado. Pero en esa charla hoy con esa señora, yo no creo haber estado exaltado. Aclaró el ex ministro de vivienda en diálogo con la silla vacía. También el ex vicepresidente indicó que con la funcionaria la colectividad no ha tenido ningún inconveniente. Tal vez sería en un momento cuando me estaba tocando el micrófono. A mí no me parece que yo hubiera reaccionado de manera alguna violenta y menos con Yaira. Pudo haber sido como tal, pero yo con Yaira no tengo ningún problema, explicó el funcionario del Estado Medio de Comunicación. Sin embargo, Lleras de Cambio Radical aseguró que, más allá de este impasse, considera que fue un absoluto éxito su visita al territorio violente. Después de tantos años, es muy satisfactorio recibir el agradecimiento y el cariño de las personas que hoy cuentan con casas propias, escribió Argas Lleras en su cuenta de equis. Adicionalmente, resaltó que más de 24.000 juliencias en situación de extrema pobreza se vieron beneficiados con los programas de viviendas gratis y Mi Casa Ya. Sin embargo, cuestionó las políticas de vivienda del gobierno de Gustavo Petri. Una lástima que el gobierno del Cambio, que tanto prometió ayudar a los más necesitados, se acabará con estas iniciativas que le cambian la vida a los colombianos. Cocturió Vargas Lleras, quien aún no ha confirmado si participarán las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2026.